Muy buenas culebras y bienvenidos a un nuevo videotutorial de vuestro viejo lesbiano de confianza Y en vista que he recibido varios comentarios sobre como jugar con el mando de DualSense de PS5 en PC en Windows 11 Os voy a explicar paso a paso de manera muy sencilla como conectar vuestro mando de Playstation 5 DualSense al PC en Windows 11 usando DS4Windows El tutorial son dos minutos y medio realmente Lo que tardéis un poco en descargar, en instalar y configurar y tal Esperamos que en 15 minutos lo tenéis que tener funcionando ya en vuestro PC Bueno lo primero antes de nada os invito a participar en mi canal de Twitch Ahí abajo os lo dejo Y nada estaremos jugando siempre Rocket League, Fortnite, juegos un poco cooperativos con la gente del chat y la gente del canal Así que bueno te invito a pasar un buen rato si te apetece ya sabes ahí abajo lo tienes Bueno lo primero que he hecho antes de nada ha sido instalar Windows 11 en mi portátil Lo he formateado, he instalado Windows 11 y he hecho este tutorial paso a paso que vamos a ir comentando Así que vamos allá Vale para sincronizar nuestro mando DualSense en modo Bluetooth lo que tenemos que hacer es ponerlo en modo sincronización Para ello pulsamos el botón Ser y el botón PS como os muestro ahora Botón Ser y botón PS hasta que parpadee las luces Como veis las luces estarían parpadeando Y ya haríamos el siguiente paso de añadirlo desde el apartado de Bluetooth de Windows Vale para ello le daríamos al botón de buscar como vemos en la imagen Escribiríamos Bluetooth y le daríamos a configuración de Bluetooth Luego le daríamos agregar dispositivo Bluetooth y seleccionaríamos wireless controller Y ya quedaría listo y conectado por Bluetooth a nuestro PC Ahora el siguiente paso sería descargar DS4Window De la página oficial os dejaré los enlaces y todo en la descripción Lo descomprimiremos en la carpeta de DS4Windows a extraer todo como veis en la imagen Le damos a extraer Y ahora entramos en la carpeta y le damos clic derecho propiedades sobre el archivo de DS4Windows En compatibilidad seleccionaremos ejecutar este programa en modo de compatibilidad para Windows 7 Y le daremos a aplicar Ahora con el botón derecho otra vez le daremos a ejecutar como administrador Nos saldrá el error de que no podemos ejecutarlo porque necesitamos .NET Runtime 5.0 Para ello le damos a descargar de la página y nos llevaría a esta página Seleccionaríamos la opción del medio 64 bits y vuestro PC es de 64 bits Que lo será porque la gran mayoría lo son Y le daríamos Download X64 Vale una vez descargado ejecutamos el programa y le damos a instalar El programa se instala siguiente, siguiente, siguiente y ya le damos a cerrar Y volvemos a ejecutar de nuevo DS4Windows en modo administrador como hicimos antes Botón derecho, ejecutar como administrador Y seleccionaríamos para guardar nuestros datos en Program Folder Y le daríamos a Instalar Big & Boost Driver Ok, le damos a Siguiente, Siguiente, Siguiente Y finalizamos Y una vez instalado Big & Boost Driver no necesitaríamos instalar nada más de momento Para ello pulsaríamos sobre el botón Finish Y ahora vamos a configurar nuestro DS4Windows Como veis ya aparece nuestro mando Lo que vamos a hacer es cambiar el color por defecto para uno diferente Para que veamos que está conectado a DS4Windows Lo siguiente que haremos será marcar la casilla Hide DS4Controller Y la casilla Run & Startup Marcando la opción Task Luego después editaríamos el Profile Iríamos a Touchpad Y en el Output Mode seleccionaríamos Passthrough para que sea nativo del mando El giróscopo lo mismo, Passthrough Y luego en Other seleccionaríamos DualShock 4 Y bajaríamos el Poll Rate a un milisegundo Le damos a Guardar Y ya aparecería nuestro mando con todas las configuraciones correctas Como veis en Output Slots está seleccionado como DS4Dynamic Y luego podemos hacer un test de botones En el apartado de Profile Edit Le damos a Controller Readings Y ahí aparecerían un poco las lecturas de la ejecución de los botones Pero el test más completo que podemos hacer es jugar un juego Por ejemplo, yo voy a jugar a FIFA 22 de Origin Y vais a ver cómo funciona perfectamente Ahora bien, si lo queréis conectar por cable Pues simplemente conectáis vuestro cable a vuestro PC Y ya lo tendríais conectado y os debería aparecer Eso sí, apunte Si no os aparece el mando en DS4Windows Seguramente tengáis otro programa que os esté haciendo interferencia Como Input Mapper Tal vez GeForce Experience Alguna actualización de Windows No sé, echadle un vistacillo ahí Y hasta que no os aparezca en DS4Windows Es que algo está haciendo interferencia Otro apunte más que me gustaría ofreceros antes de despedirme Si en algunos juegos no os aparece el mando Os recomiendo que pongáis el modo Xbox Porque muchos juegos no dan soporte todavía para juegos de Playstation Así que con el truco de ponerlo en modo Xbox Suele funcionar en casi todos los juegos Espero no haberme dejado nada Y si me he dejado algo Déjame un comentario ahí abajo Y te contestaré lo antes posible No olvides suscribirte si te ha servido el vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego